Ahora que lo pienso, tal vez sería algo aburrida La más olora de nuestras vidas, sonaría peor de lo que imaginas Pero ahora que lo pienso, no estaría mal oírla La más oloría en tu portal, tus palabras son pulchitas Tu memoria es un baladro a las tres del mediodía Sonaría en el mazo, pero nunca podré creer Hace tiempo que no escucho las canciones de Juanita No sonamos mal, sonamos mejor que ayer 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 Aquel día en tu portal, tus palabras son pulchitas Tu memoria es un baladro a las tres del mediodía Sonaría en el mazo, pero nunca podré creer Hace tiempo que no escucho las canciones de Juanita Aquel día en tu portal, tus palabras son pulchitas Tu memoria es un baladro a las tres del mediodía Sonaría en el mazo, pero nunca podré creer Hace tiempo que no escucho las canciones de Juanita ¿Qué tal? Muchas gracias 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 Gracias